Y este es el día del mes en el que recibimos la Late Monthly Contaros que ha venido como siempre este sobrecito Y bueno, pues he tenido que ir a correos a por ella, ya estaba en el coche Y no me podía aguantar, así que la he abierto Contaros que estoy súper súper contenta con lo que viene este mes Y bueno, vamos a ello, es la de mayo de 2016, obviamente Aquí detrás vienen los cuatro productos y el valor total de la caja Que son 68,95 dólares Viene, o sea, sale muy muy en cuenta este mes Yo sé que ha habido otros meses que no Y lo que vamos a hacer va a ser ir sacando producto a producto Y como siempre voy a hacerme un swatch Para que lo veáis, me lo voy a poner en los labios O donde corresponda Y así pues lo veis Por un lado de Manacadar Viene este Beauty Simplified Que la verdad es que es un Lip Locked Es un Priming Gloss Stain Que significa que es como una prebase Como para preparar Que además es gloss y además es tinte Es decir, como tres cosas en uno Es un poco extraño la verdad Vienen, o sea, por fuera viene así Como si fuera ese color Y he dicho, no sé, no Se me va a parecer mucho a Lolita Pero luego lo he abierto Y es esta cosita de aquí Que es súper bonito el tono Es un Lip Locked Se llama Y os voy a decir un poco Aquí no pone ninguna descripción Entonces simplemente Pone que es un tres en uno Un gloss tres en uno Entiendo que es porque es Que prepara, es un priming Además es Un tinte, además es un gloss Por eso será un tres en uno Cuesta veinticuatro dólares Y vamos a Meterle la zarpa A ver cómo es Tiene pinta de ser súper súper pigmentado Vamos a ver Es un tono de los que me encantan Me encanta El problema es que es gloss Los estoy pintando a contraluz Y no sé si me estoy dejando el producto En un lado que en otro Pero bueno, la verdad es que Me gusta Mucho, muchísimo Habrá que verlo Un poco en acción Como ya sabéis Voy a hacerlos A prueba de los productos De la Glossy Box Y después empezaré Con los de Con los de la Lip Monthly Para el cual merece la pena Y cual no De todos estos productos Pero para empezar Me parece un tono Precioso Súper súper bonito Y os voy a enseñar Otro de los productos Porque no es para Ponérselo en los labios Si quiero aprovechar y llevar estos labios Un ratito más Que es de SoSusan Yo de SoSusan Tuve un Fue El típico Labial Pero en Pero en lápiz Que decía que era un poco Que era hidratante Pero a mí no me hidrataba mucho Bueno, total Que al final no me terminó De convencer Lo que fue el producto en sí Que me vino en una Beach Box Pero este se llama Yellow Shot Y es Supuestamente Es un Os diré Bueno, es cruelty free Es vegan Es vegano Y es 99% Natural ¿Vale? Hay muchas cosas interesantes En esta caja Si os gusta ese tipo de cosmética Y bueno Es un Rosy Cheeks Cheek and Lip Gel Pues eso Es un Es un tinte Tanto para mejillas Como para labios Y lo que voy a hacer con este Va a ser utilizarlo En las mejillas Y así no hacemos cortas Y pegas Que si no dura más el Lo que es el vídeo Uh, pero esto es muy naranja Señores Muy naranja No sé yo Cómo me va a quedar esto Lo voy a Lo voy a difuminar Con el dedo No sé yo Cómo va a quedar No lo sé Ah, pero no Tanto como rosita Luego Al contacto con la piel Ah, pues no está nada Nada mal Es bastante ligerito Y Y muy muy pigmentado Porque Si os dais cuenta Pues parezco Heidi Ahora mismo Lo que tiene El ponérselo en directo Muy muy pigmentado Y además en tonos rosita Si lo veis Bueno, ahora me voy a desmaquillar Porque esta sí Me lo voy a dar Bueno Si lo veis Es un tono como rosita Y la verdad es que Si no sois tan brutas Si lo hacéis con una Beauty Blender O incluso con una brocha No se os quedan los puntitos por aquí Muy bonita Muy bonita Muy contenta Se llama Jelly Shot Y el precio es De 24,95 Los productos de SoSusan Suelen ser Vegan Si no me equivoco El otro era vegano Y aparte suelen ser Prácticamente naturales Si no naturales Con lo cual Pues son un poquillo más caros en precio Por eso cuesta 24,95 Pero bueno Una buena alternativa a Lash Que tampoco tiene Una gama muy amplia De lo que son los maquillajes Luego por otro lado De Dirty Little Secrets Viene este Pintalabios En el tono Guilty Pleasure Es otro rosa Porque como elegí Cali no era suficiente Pues vamos a por otro rosa Este es un pelín Un pelín más amoratado El otro era un pelín más azulado Y bueno Pues es modulable Quiero decir En una primera pasada No es del todo cubriente Pero es modulable Y la verdad es que el tono Es precioso para el verano Están mandando esto Precisamente porque Pues eso Para el verano Pues no están nada nada mal Para llevarlos en el bolso Y además son colores como muy Muy Pues muy para la época Y aparte de eso Se me hace como un poco hidratante Se me hace como bastante cremosito Y bastante hidratante Así que ya lo veremos Igual Lo Lo pondremos a prueba Y este Es El labial más barato Que cuesta 10 dólares Y por último En la bolsita de este mes Viene de Jor L Parker Se dirá Jor L Parker No sé cómo se dirá Y es la Fango Matte Therapy Que es una Mascarilla De rostro Que tiene Aceite de Almendra dulce Aceite de Aguacate Iba a deciros De guacamole Aceite de aguacate Antioxidantes De té verde Y Minerales De cenizas Volcánicas Vale Y de lo que he estado leyendo La verdad es que me apetece Mucho mucho Probarla Tiene 30 mililitros Tiene pinta de De ser El El tamaño Original Cuesta Algo así Como 10 dólares Lo cual no está mal Y además pone Que es Igual 100% vegano 100% vegan Y Que nunca Testan en animales Esta marca Jor L Parker Así que Bueno Pues nada La probaré Y os contaré Y nada Con esto terminamos Toda la cajita De Del Monthly De mayo Contaros que Bueno la cajita La bolsita Contaros que estoy Súper contenta Con esta suscripción La verdad No os voy a engañar También es cierto Que soy una especie De junkie De los labiales Pero es que me siguen gustando No lo puedo evitar Y nada Contaros que Lo voy a dejar aquí Para irlo poniendo a prueba Irlo utilizando Y demás Y Os voy a dejar abajito El link Para que os suscribáis Poniendo el código 50 Off Creo que es el que está Este mes activo Tendréis un 50% En lo que es la cajita Con lo cual Por 5 dólares La podríais conseguir Con envío incluido Me parece una opción Perfecta y estupenda Para probarla Por una primera vez Y nada Bueno Que como siempre os digo Para mi esta es la favorita Que no es la mejor Y yo lo sé Y soy consciente Hay gente que me dice Pues a mi no Ya pero es que Yo amo los labiales Y bueno Esta cajita Pues me da la opción De tenerlos todos Por un precio Bastante económico Es decir No haberme gastado 70 euros en labiales Sino que por 10 dólares Me ha llegado directamente A casita Y ya está Así que nada chicas Os veo en el próximo vídeo Chao Chau